Vamos a pasar de esto que es quinoa zancochada a esta rica receta. Para esto obviamente que vamos a necesitar quinoa zancochada. Estoy utilizando aproximadamente 300 gramos. Eso lo voy a colocar en un bol. También vamos a utilizar 300 gramos de queso rallado. Eso lo vamos a enterar en la quinoa. Ahí mismo le vamos a echar 3 huevos enteros. Y después de eso lo vamos a revolver muy bien. Hasta conseguir esta textura. Por este lado tengo una zanahoria rallada. Eso también le vamos a echar. Y para darle más color le voy a echar cilantro. Pero le puedes echar fácilmente perejil. Y lo que le voy a echar al final es opcional. No le eches si no quieres. Le estoy echando 3 cucharas de harina integral. Pero también lo puedes reemplazar por 3 cucharas de harina de avena. Ahora si vamos a alistar las sartenes. Le estoy echando un poquito de aceite de coco para que no se pegue. Pero si tú no consumes aceite de coco lo puedes reemplazar por aceite de aguacate. Y de esta manera lo vamos a poner formando como tipo hamburguesas. Para avanzar más rápido lo voy a hacer en mi otra sartén. También le estoy echando un poquito de aceite de coco. Como ustedes verán es poco lo que utilizo. Las torrejitas se tienen que cocinar a fuego moderado. Aproximadamente 8 minutos por cada lado. Por ejemplo miren estos ya están y lo vamos a voltear. Más bien a esta sartén le puse lo que era tapa y miren se cocinó mucho más rápido. Y como te das cuenta de que cocinó pues muy sencillo. Solo fíjense como está la parte de encima. Si se darán cuenta está seco. Eso quiere decir que ya está cocido. Lo reservamos y hacemos el mismo procedimiento con toda la mezcla. Como en este caso me queda poquísima mezcla voy a hacer mini tortillas. O sea tortillas de una cuchara. Estas tortillas o torrejitas lo puedes acompañar con mucha mucha ensalada. Y de esta manera tendrías un excelente almuerzo. O en todo caso un excelente desayuno. Y si lo quieres guardar pues hazlo en un tupper pero que tenga tapa. De tal manera que no le entre nada de aire. Y así te va a durar por 3 días. Y bueno espero que les haya encantado esta opción de preparar la quinoa. Y si lo haces como siempre no te olvides de subir tu foto en los comentarios. Ahora si yo me despido y hasta la próxima. Chau chau cuídense.